En este vídeo te traemos la oportunidad de llevarte hasta un Bitcoin utilizando la tarjeta de Binance con la cual podemos gastar nuestras criptomonedas prácticamente en cualquier lugar del mundo. Si vamos a nuestra cuenta de Binance con la sesión iniciada tenemos aquí la promoción, además tenemos otras promociones, constantemente están añadiendo nuevas oportunidades y en este caso tenemos aquí la de consigue la oportunidad de ganar un Bitcoin utilizando la tarjeta de Binance Card. Antes de pasar a ver los requisitos de la promoción de ganar un Bitcoin me gustaría también hablarte de una nueva sección que han incluido, se trata de Binance Live en el cual los creadores de contenido vamos a poder hacer directos, es una especie de crypto Twitch en el cual vamos también a poder llevarnos beneficios en criptomonedas. Me parece brutal esta línea que está tomando el exchange Binance ya que esto significa adopción masiva de las criptomonedas. Si eres creador de contenido y te interesa esta opción tienes aquí arriba la solicitud para streamers, nosotros la realizamos hace un par de días, estamos pendientes de revisión y próximamente empezaremos a hacer directos dentro de Binance Live. Recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios, leemos y respondemos todos y cada uno de los comentarios. Además también tenemos otra novedad muy interesante dentro de la pestaña de NFTs, hemos hablado ya de esta sección de los Gaming Egos, también de los NFTs, etc. Tenemos una nueva pestaña para crear nuestros propios NFTs. En mi caso personal me dice que no lo tengo disponible temporalmente, próximamente lo tendremos y subiremos un NFT explicando todo el proceso. De todos modos tienes aquí una guía para la acuñación y si te interesa verlo porque sí que lo tienes activo, te recomiendo que visites el canal de nuestro colega Román Villalba, ya que hace dos días realizó este tutorial, él lo tiene activo y te lo explica paso a paso. De hecho próximamente vamos a estar haciendo cositas juntos, te animo a que te suscribas también a su canal y por supuesto a nuestro de Satoshi Factory. Y bien, los requisitos que debes cumplir para poder participar y llevarte un Bitcoin completo los tenemos de forma ordenada, son muy sencillos. Debemos solicitar una Binance Card, nos llegará muy rápidamente a nuestra casa. También por supuesto debemos tener nuestra verificación de KIC dentro de Binance previamente cumplida, es muy fácil y te lo explicamos en el vídeo de cómo crear tu cuenta en Binance. Y por último debemos completar nuestra primera transacción por un valor mínimo de 10€. Para ello podemos comprar cualquier cosa que nosotros queramos, únicamente debemos tener fondos en nuestra billetera. Si no sabes cómo funciona exactamente la Binance Card, tienes aquí una guía tutorial para activarla y también para hacer los pagos. Es francamente muy sencillo, próximamente realizaremos un vídeo explicándolo al detalle, aunque aquí tienes las guías de forma detallada y también todos los términos y condiciones. Te dejaré este enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad. De todos modos, para acceder a tu billetera de la Binance Card, tan solo en Finanzas, aquí tienes la pestaña de Binance Visa Card. Clicas en esta opción y directamente te dirá los balances que tienes en cada una de las criptomonedas. Si la tienes a cero, al igual que la tengo yo ahora mismo, tan solo debes darle a la pestañita de Transferir y seleccionar las criptomonedas que tú quieras de tu billetera Spot a la billetera de fondos. Tan solo con esto ya podrás empezar a operar y utilizar la tarjeta de Binance Card. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Queremos hacer vídeos como este que duren 3-4 minutos. Por favor también dime en los comentarios qué te parece este nuevo formato sintetizado en el cual vamos completamente al grano sobre las nuevas oportunidades o nuevas promociones de distintos exchanges o plataformas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.